Estos sistemas fueron diseñados principalmente para una completa limpieza a fondo. Cualquiera que sea la impronunciable sustancia sudamericana, o con LCD, o una droga, o cualquier otra cosa. Si simplemente te sientas con los ojos cerrados, no te entrometas con tu mente, te volverás millones de veces más que ayahuasca. Ahora, necesitas entender lo que hicieron las sociedades tribales. Tenían una intención múltiple. Cuando no es solo en América del Sur, hay tales cosas en la India también. Que son de, tal vez, no de la misma especie de plantas, pero son de una naturaleza diferente. Que sucede una limpieza completa. Esto era muy esencial para las personas que vivían en bosques. Porque si vives en la naturaleza, supongamos que sales y vives en una jungla, el número de parásitos que viven en tu cuerpo se multiplicará. La variedad y el número se multiplicarán muchas veces. Recientemente hay un estudio que ha sido publicado que dice, hay un tipo particular de parásito que está presente principalmente en los excrementos de gato. Si has jugado con los gatos y los excrementos de gato han estado a tu alrededor, es muy posible que este parásito esté dentro de ti. Este no es el único si realmente pones esto bajo el escáner. Hay muchos, muchos parásitos, muchos de ellos. Así que una vez que vives en la naturaleza, expuesto a elementos naturales, la cantidad de parásitos que residirán en el cuerpo aumentará considerablemente. Algunos parásitos podrían ser peligrosos para la vida, algunos parásitos podrían causar daños al sistema. Pero la mayoría de los otros no. Ellos subsisten en ti. Y también contribuyen algo. Así que el cuerpo no lucha con ellos demasiado y continúa, la relación continúa. Sin que lo sepas, está bien. Pero durante un periodo de tiempo, a medida que aumenta su número, tienen que ser limpiados. Así que estos sistemas fueron diseñados principalmente para una completa limpieza a fondo. En la India tenemos varios métodos, donde no siempre hay sustancias alucinógenas, pero también hay brebajes con cosas alucinógenas, donde la purga es completa, porque en India no creemos en traerlo de vuelta. Queremos sacarlo por abajo. Entonces hay sistemas con los que, si bebes agua después de dos horas, solo saldrá agua pura. Hasta ese punto, todo tu canal alimentario se limpia a fondo. Esto es algo que se realizaba habitualmente a todos nosotros cuando estábamos creciendo. Una vez al mes, todo el mundo tiene que pasar por la purga total. Sin eso, consideraban que nunca podría haber salud, porque esta era una forma de controlar cualquier tipo de parásito que pueda crecer. No todos los parásitos tienen forma de gusanos, o tenias, o gusanos redondos, o lo que sea. Hay parásitos que no se pueden ver. Son de naturaleza micro. No puedes verlos, pero existen. Pero para limpiarlos y el mayor número de parásitos normalmente residen en tu tracto digestivo. Y los parásitos de la sangre y los parásitos celulares están ahí, pero hay una manera de afectarlos. Estos son todos parientes. Los parásitos necesitan un ecosistema propio. Si eliminas por completo la presencia de parásitos en tu tracto digestivo, los otros parásitos generalmente no pueden subsistir, excepto unos pocos. Otros no pueden subsistir porque necesitan un ecosistema de su propia especie. Así que destruir ese ecosistema periódicamente era parte de la vida tribal. De lo contrario, la gente se enfermaría lentamente o se apagaría y moriría temprano. Todas estas cosas solían suceder. Junto con eso, también hay una limpieza de la acumulación emocional y psicológica que se está generando dentro del ser humano. Pero una vez que utilizas productos químicos o sustancias externas para hacer estas cosas, de alguna manera te volverás adicto a estas o de alguna manera te verás limitado a ese proceso. Pero si alguien cree que alcanzará la conciencia purgando su tracto digestivo, necesitan un tipo diferente de tratamiento. ¿De acuerdo? Si definitivamente limpia el sistema, hace ciertas cosas posibles. La gente usaba formas alucinógenas de acceder a ciertas dimensiones que son en gran parte de naturaleza oculta. Esta es la razón por la cual tanto en América del Norte como en América del Sur que el ocultismo evolucionó a lo grande porque utilizaron otros tipos de ayudas para ponerse a disposición de ciertas posibilidades. Quiero que entiendas que simplemente encontrar un pequeño espacio en el caos de tu intelecto, ya sea con la cosa impronunciable que sea de América del Sur o con un LSD o una droga o cualquier otra cosa. Es solo un acceso temporal y la mayoría de las veces esto puede dejarte completamente debilitado porque un acceso de una experiencia elevada y después de eso de vuelta a tierra estarás destrozado. Esto es como si estuvieras ganando digamos 10 millones de dólares al año y estás acostumbrado a gastar 10 millones de dólares al año. De repente el próximo año obtienes solo un millón de dólares. Estarás destrozado porque tienes un millón de dólares. Un montón de gente es su sueño tener ese millón de dólares. Entonces si te elevas sin ganártelo al romper la mente con químicos de alguna manera te elevaste alguna experiencia y luego bajaste entonces verás serás mucho más miserable que nunca. Les dije en la India la gente se quejaba Sadguru estás haciendo babas pandanas solo en Estados Unidos. No lo estás haciendo en la India debes hacer al menos uno en la India. Entonces dije para todos los que ya hicieron el BSP mínimo tres veces les daré un super BSP. Lo único es que para cada participante necesitamos tres voluntarios porque necesitas llevar una cubeta para cada uno de ellos porque van a vomitar espero que no hagan la otra cosa. y se enloquecerán tienes que llevarlos a su almuerzo no sabrán cómo comer tienes que alimentarlos tendrás esto es lo que está sucediendo en tu tratamiento sudamericano ¿de acuerdo? No sabrás cómo hacer nada estás por todos lados alguien tiene que poner agua en tu boca alguien tiene que llevarte al baño de lo contrario lo harás por todas partes. podemos hacer un super BSP así sin ninguna hierba sin ningún químico podemos alterar esa dimensión de ti que es una gran purga en todos los niveles pero no confundas esto con la conciencia sí te da un cierto alivio pero no te lleva a ningún lugar en primer lugar no es un atajo es un proceso interminable muy largo de vómitos sin fin y sacar tus intestinos literalmente yo estoy hablando de un atajo si simplemente te sientes con los ojos cerrados no te metas con tu mente te convertirás en millones más que ayahuasca ¿de acuerdo? si solo aprendes a no meterte con tu mente eso es todo entonces alguien quiere darte un químico y destrozar tu mente totalmente y darte algo de experiencia mira por favor entiende estás caminando por la calle si tomamos un palo y te golpeamos en la cabeza eso también te dará experiencias ¿sabes? no, no, no no estoy diciendo solo de dolor las personas pasan por varios niveles de alucinaciones cuando están inconscientes algunas personas tienen experiencias desagradables algunas personas tienen experiencias muy desagradables lo mismo ocurre con este tratamiento sudamericano también algunas personas tienen una experiencia tan mala que nunca más quieren ir allí algunas personas les gusta así que incluso si te golpeas la cabeza contra la pared puede suceder porque todo lo que se necesita es que estés fuera de tu esfera de memoria eso es todo todavía estás consciente pero estás fuera de la esfera de la memoria explotarás entonces ¿cómo separarte de tu memoria? deberíamos hacerlo con químicos o deberíamos hacerlo con conciencia esa es la única opción que tenemos o podemos hacerlo con devoción o intensidad de emoción o energía o conciencia podemos hacer esto ahora los químicos si los usamos también las personas han usado LCD y se han sentido fantásticas de acuerdo ellos lo aseguran llegas un poco demasiado tarde vengo de una época en la que todo el mundo a mi alrededor estaba en eso de acuerdo pero yo estaba en otra cosa que todos ellos querían porque sabían que subían y bajaban yo siempre estoy así entonces la pregunta es solo esta lo que tiene que suceder desde dentro si los sacas desde fuera ¿crees que no habrá consecuencias? hola mira podemos hacer una cosa comes alimentos tomará tiempo digerirlos así que sacamos fuera tu estómago y hacemos chu 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 la digestión sucederá rápidamente y lo volvemos a meter de nuevo es un buen truco pero ¿crees que no tendrá ninguna consecuencia? esto es todo lo que estás tratando de hacer entonces puedes mira las personas siempre están tratando de hilar una filosofía en torno a aquellas cosas sobre las que son compulsivos ¿quieres promover tu compulsividad como conciencia? ese es todo el problema todo el mundo tiene una filosofía le preguntas a un borracho y verás ¿por qué está bebiendo? tiene una filosofía muy profunda de por qué es un borracho ¿sí o no? incluso pregúntale a un ladrón ¿por qué es un ladrón? él tiene su propia filosofía de por qué es un ladrón todo el mundo cuando quiere hacer sus tonterías tienen una filosofía hay una diferencia entre la filosofía hay una diferencia entre las dimensiones físicas de la vida la química es solo una dimensión física de cierta manera y hay una gran diferencia entre todas esas cosas y despertar es una cosa completamente diferente y la gente